hola players hoy vamos a estar haciendo un breve unboxing y montaje de un aro de luz led que compre para mejorar la calidad de las tomas del canal y la iluminación es de 26 centímetros de diámetro o 10 pulgadas y tiene iluminación cálida fría y vamos a ver qué tiene adentro esta caja lo primero que vemos es un pequeño soporte para agarrar el celular una rótula para regular el ángulo se agarra con este soporte ya lo vamos a montar enseguida y el aro de luz en sí de 26 centímetros de diámetro a un pequeño bracito articulado acá en este otro tenemos el pie este pie tiene dos metros de alto según la publicación con trípode se ve bastante lindo muy lindo a ver cómo se abre esto ahí está excelente bueno esto es de caño no es plástico estos agarras y son de plástico los mariposos de plástico pero los tornillos de regulación son todos metálicos ahora vamos a aflojar un poco acá ahí vemos cómo se extiende también el caño interior es de metal acá un taponcito para proteger la rosca esto está bueno para que no se lastime la rosca lo vamos a montar vamos a colocar acá acá como podemos ver este bracito articulado que de un lado tiene una rótula y el otro tiene una punta con una rosca es para esta parte para la pieza que agarra el celular se desenrosca acá esta trabita se lo paso por este lado y ahí podemos poner esta rótula encaja perfectamente y con esta tuerca ya podemos agarrar ahora la siguiente parte es colocar acá el aro led este es el rojo simplemente con esta otra tuerca que tenemos acá podemos apretar para fijar la posición de este rótulo está muy bueno lo tenemos montado vamos a poner el soporte este para agarrar el celular yo ahora estoy usándolo para firmar así que vamos a liberar el cable con el control el controlcito que tiene una entrada usb para ponerla en algún cargador yo acá tengo un cargador de teléfono común y corriente lo enchufo vamos a ver qué tal la iluminación que produce a ver acá se prende un pequeño led ahí lo encendemos ahí cambia cálida con una especie de luz azulada fría cálida y la blanca serían tres tonos de luz ahí puedo regular también la intensidad en el control más y menos para regular la intensidad ahí estaría el mínimo y ahí vamos al máximo vamos a ver ahora qué tan alto supuestamente este brazo se extiende hasta dos metros vamos a ver qué tan bueno ahí estamos con el pie montado en su mayor extensión y la verdad que sí es bastante alto cumple con la altura que promete la publicación está bueno esto va a servir para mejorar un poco la calidad de las tomas la comodidad espero que les haya gustado el vídeo que les ha servido si así fue no se olviden de dejar su like de compartir el vídeo y suscribirse si aún no lo están que la verdad me ayuda mucho porque todo este contenido es dedicado para nosotros los jugadores para que tengamos una idea más clara de cómo son el tipo de productos juegos y accesorios muchas gracias por el vídeo y hasta la próxima chau